ay qué barbaridad ya va a pasar la navidad pero lo que vale que el arbolito quedó bien adornado ay qué linda mi chica ay mi viejota tan preciosa que debo arreglar hoy si se mira bonito que más le puede hacer falta a él espero y me lleve con ella para el baile porque yo me quiero y es porque anda mucho más y que muchos le quedan viendo cuando ella anda ya chiquiando nada pero está bonito mi amor tan linda mi gran mujer o tan chicanita ya no va a ver tele bueno amor porque no buscas a lavar los trastes que esperas está bien pues mi amor este no te es bravita que barbaridad a lavar los trastes que bárbaro no buscan nada que hacer no busca ni a buscar a los niños hacerle algo de comer no con él es un chica malo lo que no me gusta que está mi amor si es brava esta chica no hombre y mi papá todavía me lo dijo hijo no se vaya a casar con una chica ni lo primero que es el pericón bueno voy a arreglarme bien porque hoy voy de por es que ya está bien gruesa bien grandotota y en las noches no aguanto frío porque hay como un niño que ha ido a la par de ella hoy nadie me detiene este hombre no sé que es la bulla que se tiene que yo le escucho una regla ay ay es que ya está bien gruesa porque espera para saltar de hamburguesas y es de una jaraca jaraca que se tiene allá no sé que lo que tiene pero muy brava me salió la jodida está que ahora que hasta me voy a quedar solito yo cuidando los niños y ella se va a ir ojalá que no vaya a hacer eso porque pero mismo tengo que hacerlo y me toca pues como no estoy enamorado de ella también me arregla papeles aquí hombre y esto los perros de casar con una chicana que todos los oficios le tengo que hacer a uno y la voy a ver que es la bulla que se tiene mi centroamericano si no han llegado los niños los chiquillos papá no han llegado ya están con la abuela ojalá que se queden allá porque esos pisados se hacen muy aquí no están quietos y lo más triste que no son mío ay dios mío son tres pero con el diablo y son de otros pisados y nosotros las chicanas somos las que mandamos no ellos pero bueno lo más importante es que de allí vivimos nosotros de las estampillas porque él le trajo hechas o por ahí de ahí somos felices más y pero esta cabrón no se llena con nada porque todo el che que me quita a mí dios mío maníeos y potilla un perro para joderme solo chiqui nube piden bueno mi amor y que es la bulla que te tenés ah ya terminé de lavar ya morto y tito los trastes la vez tal como me dijiste y los niños de este ya llegaron que es bueno que ya terminaste de lavar los trastes hay lo de los niños lo de los niños están con la abuela pero ahorita van a venir y lo vas a cuidar tú ok puchica amor y yo lo voy a cuidar pues sí claro que lo vas a cuidar porque hoy yo voy a salir con mis amigas hay amor puchica y no me vas a llevar a mí el baile o no te vas a quedar cuidando a los niños te estoy diciendo que es lo que te pasa está bien pues yo se te mira pues pero que te va a decir yo no voy a andar de coqueta porque la otra vez calle le pegué un botellado haya un vato porque vota medio algo coqueta que chiqui nube ahí se te acaban viendo qué bueno que ya terminé de arrancar todo el frijolar y yo cuando ando me especial del barrio es celoso vaya qué barbaridad con vos ahora sólo falta ponerlo que se seque y a aporrearlo para vender esos frijolitos como sos de celoso que culpa tengo yo que yo sé que está bonito y todo y dos chicanos pero necesitaba una late leña pero más del antito la voy a agarrar recordar que nosotros estamos casados ya y tiene que arreglar mis papeles también porque pues si amor de eso no te preocupes ay bueno voy a hablarle a mi hijo que está en eeuu no meta eso ahorita aquí donde estamos vení para acá vamos a platicar algo aquí vení está bien pues que no me vaya a vigiar hombre ah como te digo vamos a hablar sentate ahí y de qué vamos a hablar amor mirar necesito que le hables a tu padre que los mande los ahorritos que tienes ahorrado allá hay amor pública pero ya unos pesitos tengo pero amor si el cheque que me estás dando ya no me gusta porque ya no se acuerda de sus viejos días tiene de no llamarme puchica mexicana mira yo sé que todas las chicas las calles son así la mayoría pero mira después uno te acaso en mi cheque y es de 800 mi otro hijo me mandó un saldito y con eso le voy a hablar como me va a ajustar el cielo como no no me gusta decir a tu papá hablarle que los mande el ahorrito que tenés allá mira pues está bien yo le voy a hablar le voy a decir cualquier día de esto pero puchica amor no quiero que te vaya sola para el baile 31 tenemos que pasarlo juntos no amor tienes que cuidar los niños ya los niños van a venir con la abuela va a ver qué está pasando con este hijo menor que tengo yo jodido que siempre me llamaba antes bien seguido está bien pues este le das de comer a los niños lo llevaste allá a comprar chiquín nube a su mamá y ahora nada a ver si conteste te jodido ah está bien y jajito mío también y para cuando yo venga una hamburguesa para mí ok porque bien sabes como como yo mira cómo estoy está bien si yo sé que está gruesa y también porque si como hamburguesa pero está bien pues bueno voy a terminar de arreglarme oíste está timbrando ya está bien pues quién te está hablando quién te está esperando espérate espérate mi amor no dejas así hombre tóxica mi papá es ahorita mismo voy a aprovechar y le voy a decir que me manden los aburros ok está bien eso espero ok voy a terminar de arreglarme está bien y esto lindo hola papi cómo está mi hijo pues muy bien mire usted cómo está papi pues nosotros también estamos bien hijo que bueno me alegra papá mire aquí vengo del potrero ante en el monte sí hijo no pues le estoy llamando porque usted ya casi ni lo llama aparte de eso ya no está ahorrando dinero aquí que está pasando con usted o es que ya se caso ya me case ya que ya se caso pero por lo menos con alguna hondureña pues con una chica no me case aquí hombre con que con la chicana chicana y no puede este pues es una como gringa papá no más que los papás de ellos de méxico es mexicana y entonces y pues el latino también pero o sea es chicana me entiende bueno pues no importa de dónde sea pero por lo menos se llevan bien ahí pasamos ratos peleando y rato contentito ahí con mi viejona y a qué barbaridad pero por lo mismo tanto póngase las pilas para que ahorre dinero acá dame para qué quiero dinero ahí papá acuérdese que es aquí donde tiene que ahorrar no hombre si no mire que aquí estoy pues para qué quiero dinero yo ahí pero mire tiene que echarle ganas porque su casita ahí está a mitad no la ha terminado que ya vivo aquí yo con mi chicana ya no la va a seguir ay dios mío santo y pues este más bien debería mandarme los pesitos que tengo ahí el dinerito que tengo ahorrado mándenmelo para acá que le mande el dinerito que usted tiene aquí mándenmelo para acá porque mi mujer aquí necesita ir al baile hombre ay dios mío santo como le voy a mandar a los dos pesitos que tiene aquí guardadito que es lo único que tiene pues tengo que darle me entiende ya me acostumbre a darle todo el cheque todos los fines de semana imagínese en cambio de usted mandar para acá ahorrar aquí en su país donde usted es mire papi es que la verdad yo necesito todo ese dinero de ahí a no hijo usted se anda bien mal mire porque a ella le encanta comprar cositas pues le encanta comer y es que le encanta comer tanto a ella hombre ya no veis pero para tarde que le encanta comer y que lo que más comen la hamburguesa papá es que usted miren la tele hay que le encanta comer tanto a ella hombre para el diente de algo bueno porque por eso está media gruesa y usted en realidad que ir para adelante va para atrás pero por lo menos ya le dio algunos dos niños algunos dos hijos suyos a pues si que no mucho papá solo son tres nomás tres hijos y más que son de otro vato como va a estar creando hijos de otra gente hijo hombre pero como yo estoy feliz con ella papá no hijo en realidad que usted va para atrás con razón le comen todo el cheque me decepciona escucharlo yo quisiera que usted fuera como los hijos de don un gollito ahí va usted también a repararme con ellos es un muchacho haciendo casa comprando terrenos no hombre y que se saca de aquí ni gusto de dan y usted cuando llegue a que tenga grandes casonas los riñones van a dejar aquí los pulmones ay dios mío santo no en realidad hijo que usted en cambio de ir para adelante va para atrás mire mejor debería mandarme las fichitas que tengo ahí hombre no 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 ese dinero ya lo tiene aquí en el banco ahí está bien guardadito yo no saco nada lo ocupo aquí con mi chicana yo para comer hamburguesa no 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 pues encachimbese de no sé de como sea no 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 mire ahí estamos ahí estamos y me cortó ay dios mío santo que barbaridad la de mi hijo ay dios mío mi papio puchica mano no me quieren mandar los centavitos que tengo allá que se casó con una chicana y esto y ahora claro el chequecito que gana el dinerito que le pagan seguramente ella se lo come todito y él se queda mire peladito y los perros que esta chicana solo odiéndome para donde tú el cheque me saca es que la cagada fue ver me buscaba una chicana me enamore de ella porque es que bueno que por un lado está bien más porque cuando está haciendo frío uno se mete debajo de hijo me da un bien grandota ay papá está como un niño uno se duerme